Castejón en un barranco, balfarta en una barella. Castejón en un barranco, balfarta en una barella. Bujaralos en un llano, y la almohada pia la cuesta, y arraia el alba de día es. Ole, ole, maña, yo te brindo mi querer. En Peñalbaz en el vidrio, y el almohada las botejas. En Peñalbaz en el vidrio, y el almohada las botejas. En Bujaralos la sal, y en Castelas olivetas, y arraia el alba de día es. Ole, ole, maña, yo te brindo mi querer. En Balfarta, Salmiguel, Santa Quiteria, y la almohada. En Balfarta, Salmiguel, Santa Quiteria, y la almohada. Y en Bujaralos está San Agustín de la Gloria, y arraia el alba de día es. Ole, ole, maña, yo te brindo mi querer. Las mocetas de la almohada, cuando se van a dormir. Las mocetas de la almohada, cuando se van a dormir. Se dejan el culo al aire, para apagar el candel. Y arraia el alba de día es. Ole, ole, maña, yo te brindo mi querer. En el pueblo de la almohada, hay cinco cosas de fama. Las botellas, los tarnascos, el buen vino y las tortainas. Y las chicas más bocitas, que se crían en España. Por eso los forasteros, vienen todos a buscarlas. Y arraia el alba de día es. Ole, ole, maña, yo te brindo mi querer. Ya con esta me despido, con todo mi corazón. Ya con esta me despido, con todo mi corazón. Que pasemos buenas fiestas, todos juntos en unión. Y arraia el alba de día es. Ole, ole, maña, yo te brindo mi querer. O... O... O...